Si el plebiscito tiene una participación alta y un resultado categórico, yo creo que eso va a cambiar considerablemente el proceso constituyente por venir. Esa es, creo yo, la tarea de hoy. Es un plebiscito que está a menos de cuatro meses de distancia, o sea, es bastante cercano. No tenemos mucho tiempo, pero hay una tarea enorme que hacer. El plebiscito plantea dos preguntas. La primera pregunta es, ¿quiere usted una nueva constitución? Y a eso habrá que votar apruebo o rechazo. Y la segunda pregunta es, ¿esa nueva constitución, en el caso de darse, la debe dar una convención mixta o una convención constitucional? La convención mixta está compuesta en un 50% por parlamentarios en ejercicio designados por el Parlamento y en un 50% por ciudadanos y ciudadanas elegidas. Y la convención constitucional está compuesta en un 100% por ciudadanos y ciudadanas elegidas. Esa elección, en caso de ganar el apruebo en el plebiscito, la elección de la convención que sea, será en octubre, junto con las elecciones municipales, cuando entonces se votará por gobernador regional, core, consejero regional, alcalde, concejal y convencional constituyente. Y la convención así elegida se va a instalar en diciembre y tiene un plazo de nueve meses, extensibles por tres meses adicionales, o sea, hasta un año, estaríamos ya en diciembre del 2021, para producir una propuesta de nueva constitución que deberá producirse desde una hoja en blanco por dos tercios de los votos de esta convención. Y esa propuesta se presenta al pueblo en un plebiscito de salida y el pueblo se pronunciará ratificando o rechazando esa propuesta de nueva constitución. El plebiscito de salida, por alguna razón extraña, es obligatorio, mientras el plebiscito de entrada es voluntario. Y sería bien irónico que la desconfianza fuera tan profunda que nos impida reconocer una oportunidad cuando ella surge. El plebiscito es fundamental. De hecho, yo creo que ahora el horizonte de todas nuestras acciones debería ser el plebiscito.